Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Fernando Quirós, Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, poder hacer una donación por medio de PayPal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 16 La muerte de Harry no fue ni rápida ni fácil. Se tomó un tiempo largo y tremendo, siendo el primer y último acto de egoísmo que cometió en toda su vida. Harry estuvo aconizando durante año y medio, en pequeños pasos, empeorando unas semanas y recobrándose luego casi por completo, teniéndonos a todos en vilo intentando adivinar qué iba a suceder. ¿Esta vez se iría? ¿O había vencido por fin? Nunca lo sabíamos. Pero tratándose de Harry, parecía absurdo rendirse. Harry haría lo que debía, por dur que fuera, pero ¿qué significaba eso en algo como la muerte? Lo correcto era luchar y resistir y hacernos pasar a todos por el sufrimiento que conllevaba una muerte sin fin. Cuando lo cierto era que hiciera a Harry lo que hiciera, la muerte era inevitable. ¿O era mejor dejarse llevar por ella, dignamente y sin alboroto? Con 19 años, lo cierto es que yo ignoraba la respuesta. Aunque ya sabía más sobre la muerte que la mayoría del resto de estudiantes de segundo año que, con las caras llenas de granos y el cerebro de hormonas, asistían conmigo a la Universidad de Miami. Y un hermoso otoño, tras la clase de química cuando cruzaba el campus hacia la asociación de estudiantes, Débora apareció a mi lado. ¡Débora! Grité, creyendo ser mi mejor tono universitario. Vamos a tomarnos una Coca-Cola, ¿quieres? Harry me había aconsejado que me uniera a la asociación y bebiera Coca-Cola. Me había dicho que eso ayudaría a pasar por humano y aprender cómo se comportaba el resto de la especie. Y por supuesto tenía razón. A pesar del daño que causaba a mis dientes, estaba aprendiendo muchas cosas sobre ese desagradable grupo. Débora, ya demasiado seria a los 17 años, sacudió la cabeza. Es papá, dijo. Poco después nos dirigimos al hospital donde habíamos ingresado a Harry. La hospitalización no era una buena noticia. Significaba que los médicos decían que Harry estaba listo para morir, y sugerían que lo mejor que podía hacer era colaborar. Cuando llegamos, Harry no hacía buena cara. Tenía el semblante tan verdoso e inmóvil que pensé que habíamos llegado demasiado tarde. Su prolongada lucha contra la enfermedad la había dejado flaco y demagrado, como si algo lo estuviera devorando por dentro. El respirador que tenía al lado emitió un silbido, un sonido a lo Dark Fader, desde una tumba viviente. En sentido estricto, Harry estaba vivo. —Papá, dijo Débora tomándome la mano. —¡Dexter está aquí! Harry abrió los ojos y la cabeza rodó hacia nosotros. Casi como si una mano invisible lo hubiera empujado desde el extremo opuesto de la almohada. Pero esos no eran los ojos de Harry. Eran fosos azules y tenebrosos. Huecos vacíos. Deshabitados. El cuerpo de Harry quizás estuviera vivo. Pero él no estaba en casa. No está bien, dijo la enfermera. Ahora solo intentamos que no sufra. Y se concentró en tomar una larga aguja hipodérmica de una bandeja, a llenar la jeringuilla y a sostenerla erguida para expulsar la burbuja de aire. —¡Espere! —Fue tan débil que al principio creí que se trataba del respirador. Pensé en un momento que lo había dicho Débora. Recorrí la habitación con la mirada y por fin posé la vista en lo que quedaba de Harry. Tras el vacío oscuro de sus ojos brillaba una pequeña chispa. —¡Espere! Repitió señalando a la enfermera. Ella no lo oyó. O bien optó por no hacerle caso. Avanzó hacia su lado y levantó con cuidado aquel brazo seco, empezando a frotarlo con un poco de algodón. —¡No! Musitó Harry de forma casi inaudible. Miré a Débora. Parecía la representación perfecta de la incertidumbre formal. Volví a mirar a Harry. Sus ojos atraparon los míos. —¡No! Repitió. Y ahora sus ojos reflejaban algo muy cercano al terror. —¡La inyección! ¡No! Di un paso adelante y detuve el brazo de la enfermera, justo antes de que clavara la cuja en la veta de Harry. —¡Espere! Dije. Me miró y por una minúscula fracción de segundo algo brilló en sus ojos. Casi retrocedí al verlo. Se trataba de una era fría. Un sentido inhumano, reptil, de los deseos propios. La creencia de que el mundo era su terreno de juego. Fue solo un resplandor. Pero no me cabía la menor duda. Quería clavarme la cuja en el ojo por interrumpirla. Quería hundírmela en el pecho y retorcerla hasta sacarme las costillas. Hasta reventarme el corazón y sostenerlo en sus manos para estrucarlo. Retorcerlo y arrancarme hasta el último soplo de vida. Esa era la mirada de un monstruo. De un cazador. De un asesino. De un depredador, un ser malvado y sin alma. Igual que yo. Pero la sonrisa automáticamente volvió a muy deprisa. ¿Sí? ¿Qué pasa, cielo? Dijo. Siempre tan dulce, tan perfecta y tan profesional. La última enfermera. La lengua casi no me cabía en la boca y creo que tardé varios minutos en contestar. Pero por fin me las arreglé para decir. Disculpe, pero creo que no quiere que le pongan ese inyecto. Ella volvió a sonreír. Un hermoso gesto que dio a su rostro un aire de sabia bendición. Tu papá está muy enfermo. Dijo. Siente mucho dolor. Sostuvo la aguja erguida y un rayo de luz, melodramático, procedente de la ventana, la hizo resplandecer. La aguja se entelló como si fuera un su santo cría al particular. Necesita esta inyección, cariño. Sí, pero no la quiere, dije. Está sufriendo mucho. Harry dijo algo que no alcancé a oír. Mi mirada se enfrentó con la de la enfermera. Dos monstruos luchando por la misma carne. Sin apartar los ojos de ella me incliné hacia Harry. Quiero el dolor, dijo Harry. Esto me hizo mirarle. Detrás de aquel esqueleto viviente, al abrigo de aquella hendidura que de repente parecía demasiado grande para su cabeza, Harry había vuelto y estaba luchando contra la niebla. Asintió. Llevó la mano muy despacio hacia la mía y la apretó. Volví a mirar a la última enfermera. Quiere el dolor, le dije. Y escondido en el fruncimiento de cejas, en la arrogante sacudida de la cabeza, escuché el bramido de la bestia salvaje observando como la presa se le escurría por la madriguera. —Tendré que hablar con el doctor, dijo ella. —Muy bien, repliqué. —Aquí esperaremos. La vi salir hacia el pasillo cual ave grande y letal. Sentí una presión en la mano. Harry me observaba mientras yo observaba a la última enfermera. —Tú lo sabes, dijo Harry. —¿Me hablas de la enfermera? pregunté. Cerró los ojos y asintió. —Solamente una vez. —Sí, lo sé. —Le gusta... lo que a ti, dijo Harry. —¿Qué? —interrumpió Débora. —¿De qué están hablando? —Papá, ¿te encuentras bien? ¿Qué significa que le gusta lo que a él? —Dice que le gusto. Mentí. —Cree que la enfermera se ha encaprichado de mí. —Volví a mirar a Harry. —Ah, eso. —murmuró Débora. —Pero yo ya estaba concentrado solo en Harry. —Dime qué te ha hecho. —Le pregunté. —Intentó sacudir la cabeza. —Pero solo consiguió realizar un pequeño gesto. —Contrajo la cara. —Comprendí que volvía el dolor. —Tal y como había querido. —Demasiado, dijo él. —Poned demasiado. —La voz se le fue y cerró los ojos. —No puede decirse que tuviera uno de mis mejores días, porque al principio no entendía a qué se refería. —¿Demasiada qué? —Pregunté. Harry abrió un ojo, impregnado de dolor. —¿Mor... —Morfina? —susurró. Sentí como si me invadiera una gran ráfaga de luz. —Sobredosis. —Dije. —Mata por sobredosis. —Y en un lugar como este donde puede decirse que su trabajo casi consiste en eso. Nadie le hará preguntas. —Ni por qué, ni... —Harry volvió a apretarme la mano y dejé de balbucear. —¡No la dejes! —dijo como ruda y haciendo gala de una fuerza sorprendente. —¡No dejes! —¡Que vuelva a drogarme! —¡Chicos, por favor! —dijo Deborah en un tono que bordeaba el enojo. —¿De qué están hablando? —Miré a Harry, pero este... —víctima de una súbita ola de dolor cerró los ojos. —Bueno, ¿cree? —empecé y para enseguida. Deborah no tenía la menor idea de lo que era yo, claro. Y Harry me había dado instrucciones muy precisas de mantenerla en la ignorancia. Cómo contarle esto sin revelar más de lo necesario era todo un problema. —¿Cree que la enfermera le da demasiada morfina? —dije por fin. —A propósito. —¡Eso es una locura! —dijo Death. —¡Se trata de una enfermera! Harry abrió los ojos, pero no dijo nada. Y para ser sincero, tampoco a mí se me ocurría nada que decir ante la increíble ingenuidad de Death. —¡Dime qué quieres que haga! —le pregunté a Harry. Harry me estuvo mirando durante mucho rato. Al principio creí que el dolor la había enturbido la mente. Pero al mirarle a los ojos advertí que Harry estaba allí. Tenía la mandíbula tan apretada que creí que los huesos le reventarían la flácida capa de piel. Y los ojos tan claros y agudos como siempre. Como el día en que me dio la solución a mis impulsos. —¡Détenla! —dijo por fin. Sentí un escalofrío que me ascendía por la columna. —¿Detenerla? ¿Era eso? Quería decir de verdad, detenerla. Hasta el momento Harry me había ayudado a controlar al oscuro pasajero. Alimentándolo de animalitos domésticos. Cazando ciervos. En una gloriosa ocasión había ido con él a cazar a un mono salvaje que había estado aterrorizando a todo un barrio del sur de Miami. Había estado tan cerca de... Era tan humano. Pero no del todo claro. Y juntos habíamos recorrido todos los pasos teóricos de la cacería. La colocación de pruebas. Etcétera, etcétera. Harry sabía que algún día eso sucedería y quería que yo estuviera a la altura. Siempre me había alejado de hacer eso. Pero ahora... Detenerla. Quería decir eso que... —Voy a hablar con el médico —dijo Débora. —Él le dirá que ajuste la dosis. Abrí la boca para decir algo. Pero Harry me apretó la mano y asintió una sola vez. Con gran esfuerzo. —Ve —dijo. Y Débora le miró durante un momento antes de salir en búsqueda del doctor. Cuando se fue a la estancia se llenó de un crudo silencio. Solo podía pensar en lo que Harry acababa de decir. Deténla. Y no se me ocurría ninguna otra forma de interpretarlo. Excepto de que por fin me estaba dejando suelto. Me daba permiso para hacer eso. Pero no me atreví a preguntarle si era eso lo que implicaban sus palabras. Por miedo a que me dijera que se refería a otra cosa. Así que me quedé callado. Plantado. Durante un rato eterno. Contemplando el ventanuco que daba al jardín. Donde unos parterres de flores rojas rodeaban una fuente. Pasó el tiempo. Se me secó la boca. Dexter. Dijo Harry por fin. No contesté. No se me ocurría nada que fuera oportuno. Así es. Es así. Dijo Harry lenta y dolorosamente. Y mis ojos se posaron en los suyos. Al ver que por fin le prestaba atención me dedicó una media sonrisa tensa. Pronto. Ya no estaré. No podré evitar que seas quien eres. Que sea lo que soy papá. Dije. Deseñó el comentario con su mano débil y huesuda. Más pronto o más tarde. Necesitarás hacérselo a alguien. Dijo él. Y sentí que el corazón me daba un vuelco de alegría al pensarlo. Alguien que... Lo necesite. Como la enfermera. Dije casi sin mover los labios. Sí. Dijo él. Cerrando los ojos durante un momento muy largo. Cuando volvió a hablar la voz le fallaba por el dolor. Ella lo necesita, Dexter. Ella es... Trató de tomar aliento. Oí como la lengua chocaba con las secas paredes de la boca. Mata pacientes deliberadamente con sobredosis. Matándolos a propósito. Es una asesina, Dexter. ¿Una asesina? Me aclaré la garganta. Me sentí algo torpe y confundido. Pero al fin y al cabo, este era uno de los momentos importantes en la vida de un hombre joven. ¿Quieres que yo...? Pregunté. Pero me detuve porque se me quebró la voz. ¿Te parece bien que... La detenga, papá? Sí. Dijo Harry. Deténla. Por alguna razón yo precisaba tener una certeza absoluta. Te refieres a... Como hemos hecho otras veces. Como con el mono, por ejemplo. Los ojos de Harry estaban cerrados y una marea de dolor lo alejaba visiblemente. Tomó alientos sin fuerzas. Haz con ella... Lo mismo que con el mono. La cabeza le cayó ligeramente a un lado. Y empezó a respirar. Alientos rápidos y roncos. Bien. Ya estaba. Haz con ella lo mismo que con el mono. Tenía incluso cierto ritmo. Claro que en el bullicio de mi enloquecido cerebro todo sonaba a música. Harry me soltaba las riendas. Tenía su permiso. Habíamos hablado de que algún día esto llegaría. Pero siempre me había contenido. Hasta ahora. Ahora. Hemos hablado de esto. Dijo Harry con los ojos todavía cerrados. Ya sabes que hay que hacer. Acabo de hablar con el médico. Dijo Deborah entrando en la habitación. Vendré en un momento y ajustará la dosis. Qué bien. Dije. Sintiendo que algo crecía en mi interior. Desde la base de la columna vertebral. Y hasta la cabeza. Una corriente eléctrica que me envolvía cubriéndome como si fuera un manto oscuro. Me disculpas un momento, Deb. Voy a hablar con la enfermera. Deborah se quedó perpleja. Quizá por mi tono de voz. Dexter. Dijo mi hermana. Hice una pausa. Luchando por controlar la alegría salvaje que sentía que iba a desbordarse. No quiero que se produzca ningún malentendido, Deb. Dije. La voz me sonó rara incluso a mí. Me alejé de Deborah. Antes de que pudiera ver la expresión de mi cara. Y en el pasillo de aquel hospital abriéndome paso entre montañas de sábanas blancas. Limpias. Y almidonadas. Sentí como el pasajero oscuro dirigía mis actos por primera vez. Dexter quedaba en segundo plano. Casi invisible. Reducido a las coloreadas rayas de un tigre salvaje y transparente. Me fundí en él. Casi imperceptible a la vista. Pero yo estaba allí. Y empecé la casa. Empecé a trazar círculos en el aire en busca de mi presa. En aquel tremendo fogonazo de libertad. Cuando me dirigí a hacerlo por primera vez autorizado por Harry Todopoderoso. Me desvanecí. Me difuminé. Dando paso a mi propio y oscuro yo. Mientras que el otro se agachaba y auchaba. Lo haría por fin. Por fin haría aquello para lo que había sido creado. Y lo hice. Capítulo 17. Y lo había hecho. Hace tiempo pero el recuerdo sigue vivo en mí. Conservaba aquella primera cota de sangre en su placa correspondiente. Era la primera. Y podía rememorar aquella experiencia solo con sacar la pequeña placa y mirarla. Lo hacía de vez en cuando. Había sido un día muy especial para Dexter. La última enfermera se había convertido en la primera jugadora. Y había abierto tantas puertas maravillosas para mí. Había aprendido tanto. Descubierto tantas cosas nuevas. ¿Pero por qué recordar ahora a la última enfermera? ¿Por qué toda esta serie de recientes acontecimientos parecía desplazarme en el tiempo? No podía permitirme el lujo de recordar la primera vez que me puse pantalón negro. Largo. Tenía que pasar a la acción. Tomar importantes decisiones e iniciar actos trascendentes. En lugar de dejarme mecer placidamente por el túnel de la memoria. Regodeándome en dulces recuerdos de mi primera placa de sangre. ¿Qué? Ahora que caía en la cuenta. No había recogido a Dijaworski. Era la clase de detalles minúsculo y sin importancia que me convertía... A los demás hombres de acciones. En débiles. Y en temblorosos neuróticos. Necesitaba esa placa. Sin ella la muerte de Dijaworski... Era inútil. Todo ese episodio idiota era ahora algo más que una locura impulsiva y estúpida. Estaba incompleto. No tenía placa. Sacudí la cabeza intentando conectar la forma... Muy espasmodica a dos células grises en la misma sinapsis. En parte deseaba sacar la lancha para dar un paseo matutino. Quizá el aire del mar me borraría la estupidez del cráneo. O podía dirigirme hacia el sur. Hacia Turkey Point. Y esperar que la radiación me provocara una mutación y me transformara en una criatura racional. Pero en su lugar... Hice café. La verdad es que no tenía la placa de Dijaworski. Esto me lograba toda la experiencia. Sin ella... Bien podía haberme quedado en casa. O casi. Claro que también había habido otras recompensas. Sonreí con avidez al recordar la mezcla de luz de luna y gritos abocados. A menudo monstruo loco había sido. Un episodio distinto a cualquiera de los otros. Estaba bien romper con la aburrida rutina de vez en cuando. Y también estaba Rita. Claro. Pero como no tenía ni idea de qué pensar al respecto, opté por no hacerlo. En su lugar dejé que mi mente viajara hacia la brisa fresca que corría en torno a aquel hombrecillo que había disfrutado maltratando niñas. Casi había sido un momento feliz. Pero por supuesto dicho recuerdo se habría sumado en diez años. Y sin la placa no podía invocarlo. Necesitaba mi souvenir. Bueno. Ya veríamos. Mientras esperaba que estuviera listo el café, miré a ver si estaba el periódico. Más por deseo que por verdadera esperanza. Era raro que el periódico llegara antes de las seis y media. Y los domingos casi nunca llegaba hasta pasar a las ocho. Lo que suponía otro claro ejemplo de la desintegración social que tanto había inquietado a Harry. La verdad, si uno no puede recibir el periódico a su hora, ¿cómo se puede esperar de mí que reprima las ganas de matar a ciertas personas? Ni el rastro del periódico. Tampoco importaba. El cubrimiento de mis aventuras por parte de la prensa nunca me había despertado demasiado interés. Y Harry me había advertido de lo idiota que sería construir o montar cualquier clase de álbum con recortes de prensa. Esta vez era algo distinto, por supuesto. Ya que me había comportado de forma algo impetuosa. Y por tanto, sentía una leve preocupación por saber si había conseguido cubrir mi rastro convenientemente. Tenía una cierta curiosidad sobre qué dirían de mi fiesta accidental. De manera que me senté a tomarme el café durante 45 minutos hasta que huía el golpe del periódico contra la puerta. Lo recogí y procedí a echar un vistazo. Por mucho que se diga sobre los periodistas, y conste que con todo lo que se ha escrito al respecto, casi podría publicarse una enciclopedia. Lo cierto es que los recuerdos los turban muy poco. El mismo periódico que recientemente había proclamado, la policía corrala al asesino ahora gritaba, La historia del hombre de hielo se funde. Era un artículo largo. Y debo de decir que maravilloso. Escrito con gran fuerza dramática. Detallando el descubrimiento de un cuerpo cruelmente herido en un edificio en construcción en una de las salidas de la carretera de Old Cutler. Un portavoz de la policía metropolitana de Miami, refiriéndose sin duda a la inspectora Laguerta, había aclarado que era demasiado pronto para establecer nada con certeza, pero que con toda probabilidad se trataba de un asesino por imitación. El periódico había sacado sus propias conclusiones. Algo en lo que tampoco suelen cortarse demasiado. Y pasaba a preguntarse si aquel distinguido caballero cautivo, el señor Daryl Earl McHale, era el verdadero asesino. O tal vez este seguía suelto como evidencia que estaba en este último ultraje contra la moral pública. —¿Por qué? —señalaba con intención en el periódico. —¿Cómo íbamos a creer que dos asesinos de esa caraña estuvieran naciendo de las suyas al mismo tiempo? Era un razonamiento sin lacunas que me hizo pensar que si hubieran dedicado tanta energía mental a resolver los asesinatos, el asunto ya habría quedado cerrado al día de hoy. Pero era una lectura de lo más apasionante, por supuesto. Y provocó que mi mente se lanzara a la especulación. —Cielos. ¿Era de verdad posible que este animal enloquecido anduviera solto? ¿Alguien podía considerarse a salvo? Sonó el teléfono. Miré de reojo el reloj de la pared. Eran las 6.45. Solo podía ser Débora. —Acabo de leerlo —dije al descolgar. —Dijiste que haría algo más grande —me acusó Débora. —Apabullante. —¿Y acaso esto no lo es? —pregunté con toda inocencia. —Ni siquiera es otra puta —dijo ella. Un vedé la media jornada del Instituto Ponce cortado a trozos en una obra en construcción junto a la carretera de Old Cutler. —¿Qué carajo es esto, Dexter? —Bueno, sabes que no soy perfecto. ¿O sí, Def? —Y ni siquiera se ajusta al patrón. ¿Dónde está el frío que dijiste que habría? ¿Y qué ha pasado con el espacio pequeño? —Estamos en Miami, Def. La gente roba cualquier cosa, ¿sabes? —Ni siquiera es una imitación —dijo ella. No se parece en nada a los otros. Incluso la Gerta lo vio. —Ya lo había dicho por escrito. —Maldita sea, Dexter. Tengo el culo al aire. Y este es un simple asesino por casualidad. O un asunto de drogas. —Bueno, tampoco me parece justo echarme la culpa de todo esto, ¿o sí? —A la mierda, Dex —dijo. Y colgó. Los programas televisivos de primera hora dedicaron 90 segundos enteros al sorprendente hallazgo del cuerpo mutilado. El Canal 7 le dedicó a los mejores adjetivos. Pero nadie decía más de lo que parecía. Después de que la prensa lo hizo público, irradiaban ira y una inexorable sensación de desastre que mantuvieron incluso en la previsión meteorológica. Pero estoy seguro de que gran parte de eso venía provocado por la falta de fotos. Otro bello día en Miami. Cadáveres mutilados con previsión de chubascos. Me vestí y me fui a trabajar. Admito que existía un motivo subyacente para dirigirme a la oficina a una hora tan temprana. Y la fortalecí haciendo una parada en la pastelería. Compré dos muñuelos, un hojaldre de manzana y una dona de canela del tamaño de una rueda de recambio. Me zampé el lojaldre y un muñuelo mientras sorteaba alegremente aquel tráfico letal. No sé cómo sigo en forma con la cantidad de donuts que como. No gano peso ni me salen granos. Y aunque puede sonar poco razonable, tampoco noto que mi corazón se queje al respecto. Ese rollo de la genética habría sido bastante generoso conmigo. Metabolismo alto, buen tamaño y fuerza. Todo lo cual suponía una gran ayuda para mi visión secreta. Y me han dicho que no soy desagradable a la vista. Lo que creo que se puede tomar como un cumplido. Tampoco necesitaba dormir demasiado. Lo que en una mañana como esta representaba otra ventaja. Había esperado llegar antes que Vince Mazouka y por lo visto lo había logrado. Cuando entré cargado con la bolsa de papel para disimular, su despacho estaba a oscuras. Mi visita, sin embargo, tenía poco que ver con los donuts. Registré rápidamente su zona de trabajo, buscando el expediente de pruebas marcado con el nombre de Jaworski y la fecha de ayer. Lo encontré y tomé con rapidez algunas muestras de tejido. Con eso bastaría. Me puse unos guantes de látex y en un momento había colocado las muestras en la placa limpia de cristal. Sé que era una estupidez correr un riesgo más, pero tenía que conseguir mi placa. Acababa de guardarla en una bolsa con cremallera cuando oí pasos a mi espalda. Lo devolví todo a su lugar, a toda prisa y giré para estar de cara a la puerta. Cuando Vince entró y me vio. —¡Dios mío! —dije. —En verdad que eres silencioso. Seguro que te has entrenado con un guerrero ninja. —Tengo dos hermanos mayores —dijo Vince. —Viene hacer lo mismo. Levanté la bolsa de papel y enuncié. —Bueno, le traigo un presente, maestro. Miró la bolsa con curiosidad. —Bueno, que Buda te bendiga, saltamontes. —¿Qué es? Lancé la bolsa hacia él, pero le golpeó en el pecho y cayó al suelo. —¿Qué es demasiado rápido para ti, ninja? —pregunté. —Mi hermoso y temblado cuerpo necesita café para funcionar —me dijo Vince, agachándose para recoger la bolsa. —Bueno, ¿qué hay aquí? —Me has hecho daño. —alcanzó la bolsa con el ceño fruncido. —Espero que no sean trozos de cadáver. —Sacó el gran donut de canela y le echó una mirada apreciativa. —Caramba, mi pueblo no pasará hambre este año. —Te lo agradecemos profundamente, saltamontes. Hizo una reverencia con la pasta en primer plano. —Una deuda satisfecha supone una bendición para todos, hijo mío. —Bueno, en ese caso —dije. —¿Tienes a la mano el expediente del tipo que encontraron anoche en Old Cutler? —Vince dio un generoso mordisco al bollo de canela. Los labios le brillaban por el azúcar mientras masticaba con gran lentitud. —¿Qué, nos sentimos excluidos? —dijo antes de tragar. —Si ese nosotros se refiere a Débora, sí, lo estamos —dije. —Le prometí que echaría un vistazo a las pruebas. —Bueno, comentó con la boca llena de Donut. —Al menos hay un botón de angüe esta vez. —Disculpe, maestro. Mis oídos no logran descifrar su idioma. Masticó y tragó. —Decía que al menos esta vez hay cantidad de sangre. —Pero tú sigues siendo la cenicienta. —Bartley se encargará de éste. —¿Puedo ver el expediente al menos? —Dio otro bocado. —El vio vivo enseguida. —Sí, seguro que sí, pero ¿podrías hablar en cristiano, por favor? Vince tragó. —El tipo seguía vivo cuando le arrancaron la pierna. —Es asombrosa la resistencia que llega a tener el ser humano, ¿no crees? Vince se metió el resto de Donut en la boca y sacó el expediente, tendiéndomelo y dando un gran mordisco a la pasta al mismo tiempo. Tomé la carpeta. —Bueno, me voy —dije. —¡Antes de que vuelvas a hablar! Se sacó la pasta de la boca. —Demasiado tarde —dijo. Caminé despacio hacia mi pequeño cubículo, revisando el contenido de la carpeta. Gervasio César Martes. Había encontrado el cadáver. Su declaración era el primer documento. Era un guardia de seguridad empleado de Seaco Security Systems. Llevaba catorce meses trabajando para ellos y no tenía antecedentes penales. Martes había hallado el cuerpo a las 22.17 aproximadamente. Y de inmediato realizó un registro rápido del área antes de llamar a la policía. Quería atrapar al pendejo que había hecho eso porque nadie debería hacer cosas así, menos cuando él, Gervasio, estaba de servicio. Era como si se lo hubieran hecho a él, ¿comprenden? Así que atraparía a ese monstruo él solo. Pero no había sido posible. No había ni rastro del atacante por ninguna parte. Así que había llamado a la policía. El pobre hombre se lo había tomado como algo personal. Yo compartía su ira. Esa clase de brutalidad no debería estar permitida. Por supuesto, él estaba enormemente agradecido por su sentido del honor que me había concebido tiempo para huir. Y yo que siempre había creído que la moralidad era algo inútil. Doblé la esquina y que me llevaba a mi pequeño y oscuro despacho, chocando de frente con la inspectora al hallarte. ¡Ey! Exclamó. No ves bien a estas horas. Pero no se movió. Bueno, no soy un tipo de mañana, ¿sabe? Le dije. Mis biorritmos no se ponen en marcha hasta el mediodía. Me miró a tres centímetros de distancia. Pues a mí me parecen perfectos. Dijo. Me escabullí hacia el otro lado de la mesa. ¿En qué puede contribuir mi humilde persona a su majestad la ley esta mañana? Le pregunté. Ella me miró fijamente. ¿Tienes un mensaje? Dijo. En la contestadora. Echó un vistazo al contestador automático. Claro, la luz parpadeaba. Esa mujer estaba hecha una gran detective. Debe de ser alguna chica. Dijo la garta. Ese parpadeo suena a somnolencia y felicidad. ¿Tienes novia, Dexter? Había una nota de desafío en su voz. Bueno, ya sabe cómo son estas cosas. Dije. Las mujeres de hoy son tan lanzadas y cuando uno es tan atractivo como yo, revolotean en torno a tu cabeza sin dudarlo. Quizá no había sido la expresión más afortunada. Cuando lo decía, no pude evitar que mi mente recordara la cabeza de la mujer. Que había volado en torno a mí hacía muy poco. Vigila. Dijo la garta. Más pronto o más tarde alguna se te pegará. No tenía ni idea de que creía ella qué significaba eso. Pero se trataba de una imagen muy desasosegante. Estoy seguro de que tiene razón. Dije. Hasta entonces. Capornim. ¿Qué? Es latín. Aclaré. Significa. Quéjate a la luz del día. ¿Tienes algo sobre el caso de anoche? Preguntó ella de repente. Levanté el expediente. Justo le estaba echando un vistazo ahora mismo. No es el mismo. Dijo frunciendo el ceño. No importa lo que digan esos capullos de la prensa. McHale es culpable. Confesó. Ese es otro tipo. Bueno, supongo que parece demasiada coincidencia, ¿no? Dije. Dos asesinos brutales al mismo tiempo. La garta se encogió de hombros. Estamos en Miami. ¿Qué es lo que creen? Esos tipos vienen aquí de vacaciones. Hay un montón de chicos malos allá afuera. No puedo atraparlos a todos. Para ser sinceros, no podría capturar a ninguno a menos que ellos mismos saltaran de un edificio y aterrizaran en el asiento delantero de su auto. Pero no me pareció el momento más oportuno para decirlo. La garta dio un paso hacia mí y acarició la carpeta con una uña de color rojo oscuro. Necesito que descubras algo aquí, Dexter. Algo que demuestre que no es el mismo hombre. Se hizo la luz. Le estaban presionando. El capitán Matthews, probablemente. Un hombre que se creía lo que publicaban los periódicos siempre y cuando escribieran su nombre sin faltas de ortografía. Yo ya necesitaba un poco de munición para presentar la batalla. Claro que no es el mismo, dije. Pero, ¿por qué acude a mí? Me miró durante un momento a través de los ojos medio cerrados. Un efecto curioso. Creo que había visto esa misma mirada en alguna película que Rita me había obligado a ver. Pero no tenía ni idea de qué podía querer decir en los ojos de la garta. Dejé que te quedaras a la reunión de las 72 horas, dijo ella. Aunque Dox te quiere muerto. Yo te permití quedarte. Muchas gracias. Porque tienes un sexto sentido para estas cosas. Para los asesinos en serie. Todos lo dicen. A veces Dexter presiente cosas. Bueno, por favor, dije. Han sido solo un par de suposiciones acertadas. No es la gran cosa. Necesito que alguien de laboratorio encuentre algo. Bueno, ¿y por qué no se lo pide a Vince? Él no es tan alguno, dijo ella. Encuentra algo. Seguía estando incómodamente cerca. Tan cerca que podía oler su shampoo. Bien, encontraré algo, dije. Hizo un gesto señalando al contestador. ¿No vas a devolver la llamada? Vas a estar demasiado ocupado para cazar conejitos. No había retrocedido y tardé un segundo en caer en la cuenta de que se refería al mensaje del contestador. Le brindé una sonrisa diplomática. Bueno, creo que es ella quien está intentando cazarme, inspectora. En eso tienes razón. Me lanzó una mirada prolongada. Después se volvió y salió por la puerta. Ignoro por qué, pero observé cómo se iba. La verdad es que tampoco se me ocurría ninguna otra cosa que hacer. Justo antes de que llegara al rincón y desapareciera de mi vista, se ajustó la falda a las caderas y se volvió a mirarme. Después se fue, perdiéndose en los difusos corredores de los políticos homicidas. ¿Qué pasaba conmigo? ¿El pobre y alucinado Dexter? ¿Qué otra cosa podía hacer? Me hundí en la butaca de oficina y apreté el botón de play del contestador. Hola, Dexter, soy yo. Claro que sí. Y por rara que pareciera, aquella voz lenta y ligeramente ronca pertenecía a Rita. Estaba pensando en lo de anoche. Llámame. Como había observado la guerra, sonaba cansada y a la vez feliz. Al parecer ahora tenía una novia de verdad. ¿Dónde acabaría toda esta locura? Capítulo 18 Durante unos momentos me limité a permanecer sentado, reflexionando sobre las crueles ironías de la vida. Tras tantos años de independencia solitaria, de repente las mujeres me acosaban desde todas direcciones. Dev, Rita, la Gerda. Todas parecían incapaces de existir sin mí. Sin embargo, la única persona con la que me apetecía pasar un rato se mostraba esquiva, dejándome cabezas de Barbies en la nevera. ¿Acaso eso era justo? Me llevé la mano al bolsillo y palpé la pequeña placa de cristal, enfundada y a buen recaudo. Eso me hizo sentir un poco mejor durante un momento. Al menos estaba haciendo algo. Y al fin y al cabo, la única obligación de la vida era ser interesante y no podía decirse que no lo fuera en ese momento. Interesante. No empezaba ni a describirla. Daría un año de vida por averiguar algo más acerca de esta esquiva quimera que se burlaba de mí sin la menor misericordia con una obra de tanta elegancia. De hecho, había estado a punto de despedir más de un año con el pequeño interludio de Jaworski. Sí, no cabía duda. Las cosas estaban poniéndose interesantes. ¿Y de verdad andaban diciendo por el departamento que poseía un sexto sentido para los homicidas en serie? Eso resultaba muy inquietante. Significaba que mi cuidadoso disfraz podía estar a punto de rasgarse. Había sido demasiado bueno demasiadas veces. Podía convertirse en un problema. ¿Pero qué podía hacer? ¿Hacerme el tonto durante un tiempo? No estaba seguro de saber cómo hacerlo. Ni siquiera tras años de esmerada observación. Bien. Abrí el expediente de Jaworski. Pobre hombre. Tras una hora de estudio, llegué a un par de conclusiones. Primera y más importante, pese a la absurda impulsibilidad que había guiado mis actos, me iba a liberar de aquello. Y en segundo lugar, podía existir un modo de meter a Dev en esto. Si podía probar que era obra de nuestro artista original mientras la Gerta se comprometía con la teoría del imitador, Dev podía pasar de ser alguien en quien no confiaba ni para llevarles el café a hacer el aroma del mes. Claro que no era obra del mismo tipo, pero digamos que esta era una observación demasiado delicada. Llegados a ese punto. Y dado que yo sabía, sin ningún género de dudas, que pronto encontrarían más cuerpos, no era algo de lo que me preocupara mucho. Y naturalmente al mismo tiempo, tenía que proporcionar a la apestad inspectora la Gerta suficiente cuerda como para que se colgara sola. Lo que me dije, también podía servir de algo a un nivel más personal. Acorralada y convertida en una imbécil ante la opinión pública, la reacción natural de la Gerta sería echar la culpa al idiota del técnico de laboratorio que le había dado las conclusiones erróneas, el soso e inútil Dexter. Y mi reputación sufriría un necesitado receso hacia la mediocridad. Tampoco pondría en peligro mi trabajo, ya que se suponía que consistía en analizar muestras de sangre, no en proporcional perfiles homicidas. Contando con esto, la Gerta parecería por fin tan idiota como era, y elevaría las posibilidades de Deborah todavía más. Es encantador cuando todo encaja también. Llamé a Deborah. A la una y media del día siguiente, me encontré con Deb en un pequeño restaurante a unas manzanas al norte del aeropuerto. Estaba encajado en un centro comercial, entre una tienda de recambios para autos y otra de armas. Era un lugar que ambos conocíamos muy bien, no muy lejos de la jefatura de policía de Miami-Dade, y donde hacían los mejores bocadillos cubanos del mundo. Quizá no les parezca nada del otro mundo, pero les aseguro que hay ocasiones en que lo único que me sirve es un... medianoche, y en momentos como ese, el café relámpago era el único lugar donde conseguirlo. Los Morgan frecuentaban ese local desde 1974. Y mi ánimo indicaba que había llegado el momento de hacer un pequeño brindis, aunque no se trataba de una celebración en toda regla. Si al menos el reconocimiento de que las cosas pintaban un poco mejor. Quizá simplemente me sentía más contento por haber soltado un poco de vapor con mi querido amigo Jaworski, pero en cualquier caso me encontraba increíblemente bien. Incluso pedí un batido de mame. Un batido de leche de inimitable aroma cubano que sabe como a una combinación de sandía, melocotón y mango. Dev, por supuesto, era incapaz de compartir mi irracional estado de ánimo. Parecía haber estado estudiando las expresiones faciales de peces grandes, severas y mustias hasta límites insospechados. Débora, por favor, supliqué. Si no te moderas, se te quedará la cara así. La gente te tomará por un mero. Por lo que seguro que no me tomarán es por una policía, replicó, porque voy a dejar de serlo. Ay, tonterías, dije. ¿Acaso no te hice una promesa? Sí, y también me prometiste que iba a funcionar, pero no dijiste nada de las miradas que recibiría del Capitán Matthews. Ay, Dev, dije. ¿Te miro? Lo siento mucho. Jódete, Dexter. No eres tú quien está allí y no es tu vida la que se va por el desagüe. Mira, te advertí que sería duro por un tiempo, Dev. Bueno, al menos en eso tenía razón. Según Matthews, estoy a punto de ser suspendida. ¿Pero te dio permiso para usar tu tiempo libre para investigar un poco más a fondo? Soltó un gruñido. Dijo. No puedo detenerte, Morgan, pero estoy muy decepcionado y me pregunto qué habría dicho tu padre. ¿Y qué acaso no le dijiste? ¿Mi padre nunca habría cerrado el caso teniendo entre rejas a un hombre inocente? No, dijo con un aspecto sorprendido. Pero es lo que pensaba. ¿Cómo lo sabes? Pero no se lo dijiste, Dev. ¿Verdad que no? Ya te dije que no, dijo ella. Empujé el vacío hacia ella. Ya vamos, toma un poco de mame, hermanita. Las cosas van bien, me miró. ¿Estás seguro de que no estás tirando de la cadena? ¿Yo? Nunca, Dev. ¿Cómo podría hacerlo? Con la mayor facilidad. Hermanita, por favor, debes de confiar en mí. Me susurro la mirada durante un momento y luego la bajó. Ni siquiera había probado su batido, lo cual era una lástima. Estaban muy buenos. Confío en ti, pero juro por Dios que no sé por qué. Levantó los ojos y me miró con una extraña expresión que le sobrevolaba el rostro. Y a veces ni siquiera creo que debería de hacerlo, Dexter. Le brindé mi mejor y más lograda sonrisa de hermano mayor. En los próximos dos días, o tal vez tres, algo nuevo cambiará las cosas. Te lo prometo. No puedes saberlo, dijo ella. Sé que no puedo, Dev, pero lo sé, de verdad. ¿Y por qué te muestras tan feliz ante la perspectiva? Quería decirle que era porque la idea me hacía feliz. Porque tener la oportunidad de volver a ver otra muestra de aquella maravilla sin sangre me hacía más feliz que ninguna otra cosa en la que pudiera pensar. Pero por supuesto no era un sentimiento que Dev pudiera compartir conmigo. Así que me lo guardé. Estoy contento por ti, obviamente. Cierto, se me olvidaba, dijo con un gruñido, pero al menos di un sorbo al batido. Mira, dije, hola, Gerta, tienes razón. ¿Lo que significa que estoy muerta y jodida? Buen punto. Pero bien se equivoca y tú eres una hembra viva y virgen. ¿Me sigues hasta aquí, hermanita? Dijo ella, mostrándose notablemente malhumorada sin pensar en la paciencia que estaba teniendo con ella. Si te dedicaras a las apuestas, ¿apostarías a que la Gerta tiene razón sobre cualquier tema? En ropa, tal vez, dijo ella. Viste realmente bien. Llegaron los bocadillos. El camarero los dejó caer amargamente en medio de la mesa sin una palabra y se esfumó detrás del mostrador. Sin embargo, seguían siendo buenos. No sé qué los hacía mejores que los demás medianoches de la ciudad, pero lo eran. El pan crujiente por fuera y blando por dentro. La proporción exacta de cerdo y pepinillos. El queso perfectamente fundido. Una bendición. Dio un buen mordisco. Deborah jugueteó con la pajita del batido. Tragué. Deb, si mi lógica mortal no consigue animarte ni tampoco lo consigue un bocadillo del relámpago, entonces ya hemos perdido. Ya estás muerta. Me miró con aquella cara de mero y mordió el bocadillo. Está muy bueno, dijo sin ninguna expresión. ¿Te gusta cómo me animo? La pobre no estaba convencida, lo que suponía un duro revés para mi ego. Pero al fin y al cabo, la había alimentado con una de las mejores comidas tradicionales de la familia Morgan y le había dado noticias fantásticas, aunque ella no las reconociera como tales. Si todo esto no la había hecho sonreír, bueno, tampoco podía esperarse que yo lo hiciera del todo. Sin embargo, otro asuntillo que tenía a mi alcance era alimentar a la gerta. No era algo tan delicioso como los bocadillos relámpagos, pero a su modo era sabroso. Y así, aquella tarde visité a la gran inspectora en su oficina, un pequeño y encantador cubículo situado en el rincón de una gran sala que contenía otra media docena de cubículos. El suyo, por supuesto, era el más grande, con varias fotos de ella acompañada de celebridades colgando de la tela del biombo. Reconocía a Gloria Estefan, Madonna y Jorge Mascanosa. Sobre la mesa, al lado de un servicio de escritura verde jade con marco de piel, había un exquisito portaplumas verde Onyx, para la estilográfica con un reloj de cuarzo en el centro. Cuando entré a la yard, estaba el teléfono hablando en español a una velocidad endivalada. Me miró sin verme y desvió la mirada. Pero un momento después, sus ojos volvieron a posarse en mí. Esta vez me miró de arriba abajo, frunció el ceño y dijo, Ok, ok, tata, que es el modismo cubano para hasta luego. Colgó y siguió mirándome. Bien, ¿qué tienes para mí? dijo por fin. Sube la marea, le dije. Si eso significa que son buenas noticias, te aseguro que me hacen falta. Enganché una silla plegable con el pie y la arrastré hasta su cubículo. No cabe la menor duda, dije, sentándome en la silla pegable. ¿De qué tiene en la cárcel a un tipo correcto? El asesinato de Cole Cutler fue cometido por una mano distinta. Se limitó a mirarme durante un momento. Me pregunté si siempre le llevaba tanto tiempo procesar la información y reaccionar. ¿Tienes algo fiable en qué apoyarte? me preguntó al final. ¿Con toda seguridad? Claro que podía apoyarlo en datos fiables, pero no pensaba hacerlo. Por muy buena que fuera la confesión para un alma atormentada, en su lugar dejé caer la carpeta sobre su mesa. Los hechos hablan por sí mismos, dije, y no dejan lugar a dudas. Claro que no la sabía. Eso lo sabía muy bien. Mire, dije extrayendo una página llena de comparaciones cuidadosamente elegidas que había pasado a ordenador. En primer lugar, esta víctima era un varón. Todas las demás eran mujeres. Esta víctima fue hallada junto a Cole Cutler. Todas las víctimas de McHale aparecieron por la zona de Tamiami Trail. Esta víctima fue hallada en un estado relativamente intacto y en el lugar donde fue asesinada. Las víctimas de McHale estaban completamente despedazadas y fueron trasladadas a una ubicación distinta para que fueran encontradas allí. Proseguí y ella me escuchó con atención. La lista era buena. Me había llevado varias horas dar con las comparaciones más obvias, absurdas y transparentes, demenciales, y debo decir que hice un muy buen trabajo. La guerra también representó su papel a la perfección. Se tragó todo el asunto. Por supuesto estaba oyendo lo que quería oír. Y en resumen, este nuevo asesinato tiene todo el aspecto de una venganza probablemente relacionada con drogas. El tipo es de la cárcel, bueno, cometió los otros asesinatos y estos pueden darse por terminados, absoluta y positivamente, al 100%, ahora y para siempre. Nunca volverán a pasar, el caso está cerrado. Dejé la carpeta sobre su mesa y sostuve la lista en la mano. Tomó la hoja de papel y la miró durante un bastante rato. Fronció el seño. Sus ojos subieron y bajaron por las páginas unas cuantas veces. El extremo de su labio inferior se torció. Después la dobló con cuidado sobre la mesa, ocultándola bajo una pesada grapadora verde jade. —De acuerdo —dijo, enderezando la grapadora para que estuviera perfectamente alineada con el extremo del recado para escribir. —De acuerdo, muy bien. Esto debería ayudar. Volví a mirarme, la expresión de concentración aún pegada a su rostro y después súbitamente sonrió. —Bien, de acuerdo. Gracias, Dexter. Fue una sonrisa tan inesperada e ingenua que de haber tenido alma me habría sentido bastante culpable. —Se incorporó aún sonriendo y antes de que pudiera apartarme ya había llevado los brazos a mi cuello para darme un abrazo. —Aprecio mucho lo que has hecho —dijo. —Haces que me sienta muy agradecida. Y frotó su cuerpo contra el mío de un modo que solo podía calificarse de sugerente. No cabía duda de ello. Y bueno, siendo como era una defensora de la moral pública y allí en un lugar público, aunque ni en la intimidad de una cámara acorazada habría tenido yo el menor interés en su cuerpo. Sin mencionar el hecho de que acababa de darle un trozo de cuerda con la esperanza de que la usara para colgarse, lo que no parecía la clase de evento que debiera celebrarse con... Bueno, es que todo el mundo se había vuelto loco. ¿Qué pasa con los humanos? No hay ninguno que piense. Atenazado por algo muy próximo al pánico, intenté deshacerme de su abrazo. —Por favor, inspectora, llámame Mictia, dijo ella, acercándose y frotando su cuerpo contra el mío con más fuerza. Llevó una mano a la parte delantera de mis pantalones y dio un salto. Por el lado bueno, Maxion descolocó a la amorosa inspectora. Por el negativo, dio un traspié, su cadera chocó contra la mesa y acabó tropezando sobre la silla y ayer rizando desparramadamente en el suelo. —Este, la verdad es que debo devolver al trabajo, perdamudía. Tengo una, algo muy importante que debo de hacer. Sin embargo, no se me ocurría nada más importante que escapar para salvar la vida. De manera que me escabuchí del cubículo, dejándola con la vista fija en mí. No me parecía una mirada particularmente amistosa. la verdad es que no se me ocurría en mí. No se me ocurría en mí. No se me ocurría Gracias.